ESPN Deportes Radio Desgraciadamente no pudo No supo concretar algo que debe de ser Más acertada La selección mexicana Los delanteros deben salir con más puntería Porque la verdad que no puede ser Que se falle tanto como en el segundo tiempo También se llegó a fallar México tiene que afinar eso Juan Carlos Osorio tiene que ser Más también ir a proponer Un poco más, darle un poco más De variantes a la selección nacional Para que estas cosas no le vuelvan A suceder ante una selección de El Salvador La verdad que era muy pero muy Pobre, la verdad no tenían nada que ofrecerle A la selección mexicana Pero solitos nos complicamos la vida Esto fue lo que sucedió en el partido México gana al final de cuentas Tres goles por uno al Salvador Y vamos a ver que es lo que viene para Estos últimos partidos de eliminatoria Rumbo al hexagonal final Yo me despido, mi nombre es Alex Villarreal Reporto para ESPN ESPN Deportes Radio